Hemos entrado la partida en medio, pero... Nos hemos unido en otra partida, eh? No se si quiera, si voy contigo, atacar... Espera, tu atacas? Yo si Vale, entonces vamos juntos Si vamos juntos Hombre, por lo menos algo salgo Y yo voy muy a lo loto, pero bueno Mira, acabo de subir de clase Aquí siempre hay peña Hostia, alguien ya lo ha reventado la mitad Y siguen ellos A ver, squad GIF squad A ver si puedo... Mi squad está lleno, eh? Me quedo con la puta Parece que no, así que a la porra Pues ya está A ver, venga Oh, uno campeando Otro que justo lo ha matado Y los otros campeando todos Genial Como me gusta macho Y como me gusta que me saque también mirando a la espalda Venga Hostia En serio En serio Que... Que asco de gente Ojalá te joda la mirilla Están campeando unos encima de una barrera ahí Pero claro, no se mueven Espera Es un... Maldito que va a haber Que está... Está... Dedilizándose por el suelo Me creía que era alguien arrastrándose Voy contigo, friki Pero no vayas para atrás Estoy aquí a ver por donde apareces Hola La gente no se muere por algún motivo Está dando saltos y disparando Más rápido que yo disparando Eh, fuerte mi dandies Estás tú ahí muerto Si me puedes revivir Sí, resucítame Va a ser que no ¿Como que no? ¿Por qué? Coño, me han matado justo encima tuyo Ah, vale Ah, un Jesucristo, Garzalante A ver... El campero este que hace Ja, 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 ja Quiero seguir a ese Jesucristo Ah, voy a deploy aquí No, 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 no Hay mucha gente Squad spawn on you, que eres tú además Tío, no me cu... Tío, pero es que ese tío no podía verme cuando me había matado O sea... Justo en el momento que me había matado No, yo ya estaba detrás de la cobertura No puede dispararme a través de las paredes No puede dispararme a través de las paredes Por lo menos no tan malos Alguien ha dicho alaah Pues puede ser Me cago en la rep... Tira de una de random Puta más resucitantes que yo Me ha hecho bien a la mierda Es que si voy a resucitar así Me jod en vivo Joder detrás Coño, hay por todas partes Este que está haciendo por aquí Qué peligroso Pero me repone en él Ay, ay, ay Pero... Joder Vale, hemos capturado esto No gracias a nosotros Pero bueno No, desde luego Yo me estoy respetando A mis idiotas Y están... Ya es que con este arma Con hasta donde ese no tengo mirilla Ni tengo hostias Entonces... Yo tengo un tío random por aquí En Parla Más uno Así que... Odio eso Entonces... Soy poco malo Soy mirilla A ver... Qué coño... O sea... ¿Nuestra o suya? Toma... Le he clavado con arti señorío Y a ver si consigo revivir a los 3 Que... Joder... Si tenemos un tío en toda la esquina Qué tontos hoy Mirando yo al otro Con una SCAR Qué cabrón Voy a irme por la parte de atrás Es lo suyo Es más Voy a cogerme al camper Y voy a customizarme las cositas No tío Prefiero la... Yo me voy a customizar tranquilamente Así... En el medio de la partida ¿Vale? No tengo... No tenía... No tenía... En medio de la partida Porque no puedes hacerlo en otro lado Si es que no se puede hacer en otro lado Eso es muy cutre tío Si es que hacerlo cuando me salga a mí de los huevos No... Tienes que hacerlo... Cuando estás muerto no puedes Porque es el momento ideal para cambiar las cosas Pues no Tienes que hacerlo cuando estás... Cuando estás vivo Y te quedo como un imbécil Es que... Tienen las ideas macho Quieres hacer claramente... Una desventaja injusta Tienen unas ideas a veces Tienen unas ideas a veces Si es como... Hay quien puede recibir una muerte gratis El buen de ello Coño se han armado ah No me da cuenta Me sabía que estaban todos yendo para ver Si... Estoy en Ayo Voy a intentar cubrir nada porque me han matado ¿A dónde vienes? Ostias... Que tú no eres... Mierda señores Tío no puedes matarme aquí Que me cuentas Que... 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 Estúpido compañero Dos camperazos en el pecho A tres metros de distancia Pues no se muere De hecho le quedan cuarenta por ciento de la vida Como lo ves Que cabrón nivel limpio Gracias a los aliados Me cago en... Estúpidos aliados de mierda En las escaleras bloqueando los pasos Y... Me ha matado la plancha metálica Ahí la tienes Que bonica La plancha metálica es famosa ya macho Eh... De hecho no me han matado Me han resucitado... Me han resucitado también Antes me han dejado ver mi bonica plancha metálica ¿Dónde estás tú, macho? ¿Qué haces? Estoy haciendo la vida para que te jures Aprovechala, gilipollas ¿Dónde vayas? Estaba disparando una caja de munición Puede ser ¿Dónde? 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 Ah... Joder Estaba intentando ir a por A Pero no tiene muchos tíos, eh Nada, protegido Pero tío Pero que tengo tres aliados ahí dentro Y ha pasado que todos ellos me han matado a mí ¿Podemos ser capaces de revivirme? Porque yo creo que no Pfff, que buena La cámara de muerte es genial ¿Una chapa metálica? No, era... La cámara dando vueltas porque sí Chocándose contra un... Entre un armario ¿Qué? 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 ¿Qué me está disparando? ¿Hay algo disparándome? No, tengo que quedarme hoy Aquí ¿Dónde coño está la gente? ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Venga! No, solo queda B Pero B es jodido de... De asaltar, la verdad ¿Vienes a B? Oh, qué... Qué hijo de perra me estaba esperando Estoy más o menos ahí Estoy más o menos ahí ¡Ah, joder! Justo antes de revivirle Me cago en su puta madre Una granada de enemas Tócate los huevos A ver... Esto va a ser operación descaro Joder, qué susto manda los aliados ¡No! Están todo el mundo campeando ahí Pero todos, todos Esto va a ser operación ¡Cura a tus aliados! Porque son muy tontos Y te dan muchos puntos Mira cada vez como anda con el culete Bueno, bueno, qué bueno el respawn Me cago en esto A ver... De cojones me meto Tupita Dios, qué cabrón, estás muerto tan turbio ¡Venga! O sea... Tienen que morir justo cuando les estoy resucitando Con toda mi puta cara ¡Venga! Joder, donde... Pues o sea... Uno detrás del otro Pues así Muérete, muérete No me hagas ese feo Friki te cubro Más o menos Corre, corre, corre con esos Vamos, vamos A saco, a saco a todos Matar Hijo de Friki Ay, por fuera Friki entra y muría la parda Es lo que... ¡Eh! Está detrás, detrás hay un tío Pero si es que otra vez igual, macho He ido a resucitarle y a tomar por culo No, nos lo están desactivando, ¿verdad? Sí Joder, macho, es que no puedo respawnear en paz, eh No, no hay forma Están haciendo más respawn kill que otra cosa Si es que... ¡13! Anda la porra Yo estoy sin matar Yo estoy reviviendo a gente Por lo menos podría llevar 13 Y no matar a nadie como tú Que eso también mola Sí Pero por lo menos me llevo muchos puntos en resucitar a la gente Sobre todo a los hijos de puta que mueren Justo delante de mí Pero además es que voy a resucitarles Y es que no les resucito Y además me voy a matar a mí por ello Pero si matas a alguien por el camino tampoco está de más Pero no les resucito Eh... Pues... Hombre, un force emisante Venga, venga, venga Si ni siquiera me ha acercado que me puedan disparar desde así Nada, van con camper Pensaba que era un cadáver Macho, como tiene que haber alguna forma de entrarles Tío, es que no lo entiendo ya Ah, hemos perdido No lo puedo resucitar al lado de la gente, estúpida O sea... Bueno, a ver, defendiendo qué tal Qué macho, estaban tan encerrados como putas que no había forma de entrarles Todos en B, todos en B No, mira, os subiré de nivel Ah... Promoted Ah, mira, ya tengo la pipa medianamente buena La GD de siguiente Yo me pillaré ahora asalto Voy a ir con el asalto Que por lo menos con los rusos tengo mirillas Es que sin la mirilla no puedo, macho Me puede Esto por ser un cojón, chaval Entonces... Pa' apuntar Y con todos los efectos Todos los disparos y toda la hostia Buah... Me... me pierdo Estoy disparando y de repente... Dios, ya no sé dónde estoy Macho friki, tío Que has matado un terapio más grande que... Sí ¿Por qué? Porque digo... Resucitar gente, digo... Y para que me desaparezca al delante de mi cara Pero no me interesa así, dispararles, tío Que antes cuando nos van a entrar a tos Y te ponen nada más que a curar Pues no matas a la gente Y no se han enfocado por detrás Ay no, 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 no quiero ser camper Espera, ¿te puedo cambiarme? No... 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 A la mierda Atacas o defiendes? Eh... defiendo, ¿tú? Vale, vale... Sí, yo también No, a veces que no se han cambiado otra vez Y ahora tú, este es un otro buñetero de equipo One more time Podría ser... A lo random A ver... Vamos a ser barrio bajero Que eso siempre queda guay Madre mía, se calienta tenía lazos Sí Mierda, esto es demasiado tocho Para agacharte, hombre Madre aliado, hijo mío Toco tonto eres Ah... Eso no es nadie Tengo uno de mis aliados que estaba intentando Piratearnos a... Un aliado intentando piratear Sí, intentando colocar una guapa Oye, ves... ¿Qué te parece? Que vea, hay gente No, da igual, tú que a la Atena He matado a uno ahí Y aquí la sí está otro Eh... Es que para un segundo, un segundo que dejo de mirar y vienen Es que no falla Digo, eh, si puedo fijar un poco o ve Pues no Ah, ya está aquí Bueno, ya voy a cogerme el arma de asalto Es más, no, voy a probar, voy a probar la otra clase La de... La de support Que no me la cojo nunca No sé si que no me la cojo yo nunca Todavía Eh, eh... Es que son burras pero no son burras No sé Hijo de puta Ah, hemos salvado de dos, ¿no? Ah, camp... Camper, claro Voy para Estaba viendo yo como he salvado a uno y le estaba protegiendo Voy para que... Lo que no sé tampoco es marcar con... En play creo que era con SELE Pero... Aquí en... En PC no tengo ni idea como se marcan los enemigos No, puedes mirar la tecla, cierto, ¿verdad? Eso no lo habíamos hecho todavía Sí, ahora lo tengo que mirar Eh... De hecho si lo he dicho de paso Tampoco lo he visto nunca hacer eso a nadie Pero bueno, como un battle feedback company Eso lo hacían tres tíos El qué, perdón? ¿Marcar? Yo marcaba siempre Marcar Marcar era la polla No, pero lo hacías tú y otros... Y otros tres tíos Es que va, no te creas Se ve mucha gente que lo usaba Eso era buenísimo Va, los tanques y eso sí Pero va... Además... Qué coño No lo veía demasiado Sí, con lo poco que fue hasta el van company Oh, detrás mío, tío ¿Por qué? Esto ya lo he vivido Eso lo veo a uno de mis... Vea... Está detrás mío en los matojos Sí, venga, venga, venga Nada más que tumbar en los matojos No hay otra forma de avanzar Hay un tío random detrás de B Vendiendo Y eso tampoco es que sea Una defensa magnífica Qué mierda Te necesitan pelos de mierda haciendo nada Ah... A ver si me puedo tumbar por aquí Dispinko a todos los que vengan así Si es que no hay nadie Si es que no están viniendo nadie Están todos campeando Creo que tiene este juego Creo que tiene este juego Que... Me gusta mucho a la gente campear Tal vez demasiado Joder, es que vienen dos Coño Friki Friki en A Hay dos tíos en A Ves hacia A Ves hacia A ya Pero ya Es que hay tantos campers Que me he dado una vueltecita A matar campers Que si Me he puesto a matarlos desde la espalda O sea Desde la espalda Quiere decir Que no me he acordado como se usaba el cuchillo Que si no lo hubiese usado Que si no lo hubiese usado Hay hambre No tome mi espalda Mientras he estado matando a dos Puto camper Que cuando he llegado justo ya antes He estado solita Que no he encontrado a dos Que han venido No, 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 no No me toques los huevos No, ha explotado delante mío No Ve Joder También me ha explotado delante mío Ves, si Quítate, Friki ¿Qué? Que Que iba a saltar encima de tuyo Ya, pero me estabas tapando toda la mirilla, macho ¿Qué tal? Estoy a saltándole a uno ¿Quiere a echarte curación? Si Me lo has tapado Si Tenías un 20% de vida Buah, no hay forma de matarlo desde lejos con esto Vamos a B A ver si puedo Voy a B, si Estoy en B ya Eh, veo una luz Ve, si, estando el mismo Alex XXL Yo que sé Pues detrás Haciendo nada ¿Qué? Ha matado un Camper No Yo con una M16 Arrastrator Trastrator Si que aguento Es que, macho, aquí fuera es que hay que ser campeón al principio porque es que con toda la visión que te da Me voy a acercar pero un poquito más Voy a acercar pero un poquito más Espera, ¡Force! ¡Force! A ver si llego Pues ya no Pues ya no No, cabrón Me ha vuelto a desaparecer en toda mi diggeta ¡Movioso! ¿Te venías por detrás? No sé Me cago en la madre ¡Se me mata! Vamos a matar He dejado un 81% de vida Detrás, 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 detrás ¿Qué hace detrás nuestro? Tantos camperos que tenemos ahí atrás para que no maten a uno que viene detrás ¡Joder! Bien Como de fastidio, macho Mira, lo está paseándose por nuestra OSA y este está aquí nadando ¿Dónde? Puto con Heidi, no paso de... Ese es un campero Que va desde lejísimos, pues paso de irme contigo Bah, eh, defy Deploy directamente por... Va a ponerme con los de mi escuadra, va a ser que no Macho, que escuadrón es más bueno y todo Supongo que fuéramos el mismo escuadrón, macho Ven a B, de todas formas No estoy en ello, pero es que joneo de... ¡Eh! Mira un tío en B, se ha tumbado Ya lo sé, me han matado Estaba yo en B, pero se han librado de todas las balas Desactivarlo, por amor de Dios Me voy al spam point en su puta casa, venga ya Estoy desarmando, mierda, me han dado Hay alguien, ayudarme, a ver si podéis quitarme yo Nada, nada No, lo están intentando quitar uno y no ha podido O sea, estoy quitándola yo Bueno, ahora sí que he pasado el campeón Y me están disparando un ligero toque y a tomar por culo Espera, todos pillan posiciones de campear, macho Y no, no hay forma Ahora sí que voy a cogerme el de apoyo Pero... A ver qué tal Vamos a... A B o a B ¿Te sale a ti como si fueran B y B? Ah no, ahora Ahora sale una A Al principio eran B y B Pero ahora son A y B Si vamos a B o a B Espérate un momento, algo falla ¿Defendemos B? Vamos a defender B Pues yo estaba yendo a la A A mi A falsa B Pues vente a la A A la B quiero decir, vente a la B Pues que lío con A y B ahora ya Si, es que estaba yendo Voy a B Es que mi pantalla A era B Voy a defender los pasillos que hay entre que llegar a B Que aquí siempre hay mucha gente Y mucho de todo Ahora mismo, hombre Deben estar a punto de llegar Ahí va Y me mata a mi y al otro No, es que me encanta Ven primero al otro Y porque ven al otro me matan a mi Vale, me he cargado al que me ha matado antes No sé si No veo la fiesta Toda la fiesta está en el tren Por lo que veo Es ahí Por el otro lado En el tren Si, toda la fiesta está por aquí Ay, me matan Vale, me he cargado al que me ha matado antes No sé yo creo que era Puede que sea el que estaba viendo que me ha matado a mi Ahí va que he puesto a aparecer en el deploy Eso es muy lejos Oye, yo cuantos tíos muertos Y se libra Oh oh, esa luz no me gusta Me dan cuando estoy media la cobertura Es una cobertura Y delante de mis narices Ha desaparecido el cadáver Me cago en la madre Hombre, es fuerte, estoy justo detrás Pues hay uno en el tren Si, lo he visto, lo he visto Le he tenido que dar Pero ahora mismo Ya está fuera de mi ángulo Supongo que vendrá por aquí Que bien a punto Tengo gusto delante de a ti Si, pues tengo un poco de vida Si, dame un poco de vida porque no estoy Ya, 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 ni yo Eh, esos cristales nos han roto desde fuera Joder, la gente con el lanzamisiles Que eso pasa bien Eh, venía uno, lo he matado No, no lo he matado Tú Que hija puta has sido tú ¿Eh? ¿Sabes cabrón? Ay, ahí va, que está en el tren Está de piloto Está de conductor del tren Es verdad Me ha matado Mierda Rogan 700 Si Estaba viendo, estaba apuntando uno de lejos Y justo venía ese Ay dios Estaba apuntando que luego digo, no Digo, he matado a este, yo no No he matado, digo Que has sido tú Que has sido tú Un puñetero squad No, no, no Paso a ir con el Tom Heide Porque es el único que está vivo Y siempre está a tomar por el puñetero saco Nada, pues luego me volveré a unir a otro squad Ahora voy, voy en solitario Porque es que para respawnear con este tío Que está a tomar por saco de todo ¿Dónde está la acción? Bueno, yo sigo la misma squad Lo que pasa es que pongo respawn en el punto de respawn Que frustrante irse a resucitar a la gente Pues no vas a resucitar tanto un jugador loco Que mata también Ah, sí, debería A ver, voy a meterme aquí al metro Que creo que estabas tú Ibe squad, por favor, méteme en otra Alfa, yuhu He cambiado de salud Puede ser bueno para mi salud Oh, una mirilla para este arma Que bien Bueno, por aquí Por aquí no ha venido nunca Tiene que estar dentro de otro gris Perfectivamente Y no ha muerto a nadie Porque la PP2000 es mejor que una de estas ¿La desbloqueas en partida? Eso es bueno ¿El qué es eso? O sea, desbloqueas en partida O sea, desbloqueas en partida O sea, no necesitas pasar la partida ¿Desbloquear el qué? La mirilla La mirilla, digo Voy a equipármela Pero que se puede ir directamente Pero es bueno Accesorios Vamos a ver Me matan porque no puedo revivirla a través de la pared Como un buen juego ahí Lo más importante es quién me ha matado Me ha matado la plancha metálica otra vez Vamos a ver que estamos aguantando más o menos Por lo menos tenemos los dos puntos todavía Sí, sí, sí Estamos aguantando desde que quedan 56 Ya, pero no te creas que es poco Ya les hemos bajado unos cuartos, no creas que no No, pero ni la mitad Ya Ahora mismo Cuenta que aún vamos a quitarles por lo menos los 15 tíos O que Hasta que no Wow, hay un tío subido en el Tú mátalos sin que te maten y ya está Con eso vale Bueno, lo que he hecho es huir porque a ese tío no los puedo matar Sí, el plan es matarlos sin que no se maten Desde donde estaba Únicamente somos la defensa Podemos morir cuantas veces queramos No, porque entonces nos entran hasta la cocina Coño, lo siento aliado No pasa nada Joder, detrás Acabo de venir por ahí y no había nadie Qué fastidio macho Ah, ya sé Está en la puñetera ventilación No falla Bueno, se lo han cambiado Eso me vale Pues el arma esta es buena Me está gustando el arma de los de apoyo macho Lo que pasa es que la mirilla es un poco turbia pero mola Y el Don Heidi aquí No te has movido del sitio Desgraciado Voy a intentar meterme en otro escuadrón por cierto No se ha movido en toda la partida Yo antes lo conseguido Curiosamente Estoy con alguien pero ya no es el mismo de antes ¿En serio? ¿En serio? ¿Todo un cargador? ¿Para dejarlo casi muerto? Kill assist 98 Tócate los huevos Así kill assist 98 O sea, lo has dejado fresco salvaje No, pero él también me está disparando a saco Quitamos los dos así Si yo te dispararé más ¿Cómo has saltado? Estúpido, déjame salir Imbécil Estúpido aliado ¿Cómo coño se sale de aquí? Tengo que cambiarme luego Estoy atorado ¿Qué hace esto aquí? Yo recargando Y me mata la granada No me mata él siquiera ¿Sabes que me mata el fuego? Porque he respawneado en una cabina con un tío El tío no se como ha conseguido salir Y ya me quedo atascado Yo siempre me meto en los peores sitios Porque es meterme a un lado Y vienen por detrás Me meto a otro lado Y me vienen por detrás Claro Esta gente que se está parando en el respawn Se tumban y se quedan ahí No se equivocan Porque por detrás no le van a venir Pero joder ¡Fuerza mi tanto! Te seguiré Mentira Y cubriré tu espalda ligeramente Sí Ya me siento confiado O sea ya Sé que estás detrás Confío plenamente en ti Me ponía el nombre de un aliado Totalmente 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 Me ponía que era un aliado ¿Cuánto force? Yo estoy muerto O sea me han matado justo Llevo muerto hace un rato Sí, sí, sí Pero justo cuando te voy a resucitar Me ha tenido que venir un gilipollas Deja de resucitar Si te he dicho que me vienen dos tíos O un tío Lo que sea Mátalos O sea matalos primero Joder He matado a este tío Pero no hace falta que me lo jures Bueno vamos a ver otra vez Y lo he visto Aunque si nos respawnean aquí Tal vez deberíamos ir a A O estamos más cerca Parece que hay muchas más peñas en B No hay nadie aquí encerrado como putas en el battle Es más raro me parece Voy a ir por A un poco Es un sitio donde la gente suelo quedarse la verdad El battle ese ¿Un battle? Mada mía pues está viniendo gente Vaya mueve Es más cabal No, y hay una granada o dos Que también están viniendo Madre mía Que es que también me venían por detrás Que me vienen por todas partes Ah hostia mato Otra vez delante de mis putas narices Cuando voy a resucitar me van a dar así Así Ah mierda Es que es muy llamativo dos muertos ahí Es como Bueno vamos a ver No, no Nunca respawnear con este imbécil de dentro de la cabina ¿Qué? ¿De dónde ha salido este? Que alguien me lo explique Bueno El Dom y Heidi hablando El puto cabrón Campero Hijo de perra Que no ayudas Ha matado a 5 Ha matado a 5 Lleva toda la partida ¿Qué? Parado Osea toda la partida Parado en los mismos sitios Y ha matado a 5 macho ¿Qué? Que huevacos tiene Que huevos Que huevos Es una injusticia macho Ah 200 por el medico Me han dado a G17 de pistólica Y otro nuevo nivel Se sube de nivel rápido macho Que al principio A ver si me dan cosas mejores Porque es que ahora mismo Con las cosas del principio La gente ya tiene cosas chezas Y me revienta Las Vegas